Por muy lejos que esté su granja, Semen Cardona México quiere estar cerca de usted. Por eso creamos nuestra red de puntos de venda autorizada, destinada a la comercialización directa de dosis de semen porcino y a la custodia de las dosis distribuidas directamente por Semen Cardona. Se trata de establecimientos de confianza donde generalmente ya se venden productos agrícolas o veterinarios y a los cuales autorizamos desde Semen Cardona para que los clientes puedan realizar directamente sus pedidos o recogerlos. Estos puntos locales de venta en ventanilla disponen de refrigeración controlada para garantizar la perfecta conservación de las dosis y cumplen con los estrictos controles de calidad y bioseguridad de Semen Cardona México. Los puntos de venta autorizados son una buena alternativa para pedidos puntuales o bien recurrentes de pocas unidades. Si es su caso, le evitarán gestiones y gastos innecesarios en envíos porque están incluidos en el precio de las dosis. Si tiene que realizar un pedido, infórmese de nuestra red de puntos de venta autorizados en nuestra web. Póngase en contacto con su punto de venta autorizado más cercano o preséntese personalmente, tanto para obtener más detalles como para realizar su pedido. Allí le informarán sobre las tarifas y la previsión de entrega. Recoja sus dosis en el horario que le indique su punto de venta más cercano y pague directamente en el punto de venta. Si por cuestiones de volumen realiza directamente los pedidos a Semen Cardona México, los puntos de venta autorizados también le pueden ofrecer el servicio de custodia, puesto que se encuentran dentro de nuestras rutas de distribución. Allí le mantendrán sus dosis refrigeradas, de manera que podrá recogerlas cuando quiera sin necesidad de madrugar para interceptar a nuestros repartidores. Es cuestión de proximidad. Es por eso que Semen Cardona decidió apostar por México e instalar sus centros de inseminación artificial. Y por este motivo, desde Semen Cardona México, nos esforzamos por estar cerca de todos y cada uno de los clientes que depositan su confianza en nosotros. Semen Cardona México. Genética porcina de alto rendimiento. SOHindo Patoncina de alto rendimiento. Gracias.